¡Suscríbete al canal! ¿Qué te digo? No, no, no. ¡Vamos! Te lo dije mil veces. ¡Vamos! Voy ahora, dale un f**king break, dejame hacer compounders, que es lo que necesitamos para... para el faster rápido, para el bincan necesitamos 4 binc... ¡Y yo no lo voy a estar! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora cómo va a salir si no tenés...! ¡Allate la boca, Kevin! ¡Me cago en la madre!